Hola Fernanda Rocha, bienvenida a Great Talks Podcast. Finalmente, las Apple Vision Pro ya están en la calle. En 20 años vamos a recordar estos momentos como el inicio de una humanidad que decidió explorar mundos virtuales porque el mundo real era insuficiente para sus ambiciones y expectativas. John, esto fue un comentario o parte de un comentario que tú escribiste en tus redes sociales y me sorprendió que mucha gente lo tomó como si tú estuvieses elogiando y diciendo sí, vivan los Apple Vision Pro y abajo la realidad, ¿no? Pero en realidad, desde mi perspectiva, lo que intentabas decir y aclaras y así fue fue que es un momento que pareciera un punto sin retorno, ¿no? Es un momento en el que, como ya lo habíamos hablado en el episodio donde le dedicamos todo un rato a hablar de los Apple Vision Pro cuando se presentaron por primera vez, pues es un mundo en el que yo al menos no quiero habitar, ¿no? Es un lugar en el que yo prefiero que sigamos dándole preferencia al contacto humano al vernos a los ojos, al estar, no sé, conviviendo físicamente pero pues eso no impide, o sea, mis deseos no impiden que esto ya está en el mercado que está siendo utilizado y que además me llama mucho la atención el perfil de personas que lo están utilizando y esto se me hace una estrategia como lo hacen todas las marcas de lujo que como ya se ha platicado, las marcas de lujo no están pensadas para las personas que tienen el poder adquisitivo de comprarlas sino para la clase media aspiracionista, ¿no? Y no estoy diciendo que ser aspiracionista esté mal pero sí que me parece una trampa muy macabra porque pues las personas que están usando la tecnología efectivamente pertenecen a la clase media y están sumergidas en este rush de tengo que tener esto para pertenecer a lo que sea que esté ocurriendo allá adentro, ¿no? Sin saber ni cuestionarse realmente las implicaciones que eso va a tener para su salud, para la humanidad en general, para el futuro para la forma en la que nos relacionamos y cómo estamos rompiendo la experiencia o sea, creo que en los últimos meses incluso puedo agregar este dispositivo que salió de software de inteligencia artificial que es como un teléfono, el de Rabbit El de Humano Este, que creo que estamos viendo un montón de dispositivos cosas que son inútiles y perdón que lo diga así pero para gente inútil, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No quiero atacar a nadie y si tú estás pensando en comprarte unos Apple Vision Pro cómpratelos pero el tema no es per se el dispositivo sino cómo nos estamos volviendo totalmente dependientes totalmente como zombies donde nos ponen algo y ahí vamos todos como brains, ¿no? como a comprarlo, a intentar alcanzarlo cuando te cuestionas realmente y quienes están detrás de la tecnología que es algo que siempre aquí decimos de ojo, no pierdas de vista que detrás de este dispositivo hay una compañía que pues siempre lo ha hecho así siempre se ha esperado a que las cosas estén como ya muy probadas muy, ¿cómo decirlo? muy fracasadas como para decir este es el momento y marcar un hito, ¿no? Apple siempre ha sido esa marca y no estoy diciendo que esté mal esa es su estrategia y esa forma de disrumpir el mercado pero lo que me causa tristeza es que las personas no estén reaccionando de manera consciente y solo lo estén haciendo insisto por pertenecer por decir ah, yo estoy en trendy yo soy trendy porque uso estas gafas, ¿no? y al menos las reseñas que llevo visto hasta ahora porque evidentemente como persona que analiza el comportamiento y las tendencias como resultado de ese comportamiento humano pues veo qué está pasando y pues veo dos grandes grupos ¿no? uno los que reseñan y sienten que esto es un hito que lo es en muchos aspectos eso no se niega para la computación espacial para cómo interactuamos con los dispositivos para es un nuevo canvas es un nuevo lienzo por supuesto que lo es pero está otro grupo de personas que lo están usando y lo voy a decir tal cual para ver pornografía ¿no? como para resaltar las vicisitudes y los vicios de la humanidad no me asusta no estoy diciendo que eso sea bueno o malo pero sí me preocupa que sigamos y nos sigan poniendo armas en las manos y no nos demos cuenta que lo son ¿no? eso es para mí las primeras impresiones que tengo de este momento no estoy en contra de la tecnología lo he dicho muchas veces entiendo que la tecnología forma parte de lo que llamamos progreso de nuestra curiosidad de saciar y entender nuevas formas de explorar el mundo eso está muy bueno lo triste es que la tecnología siempre hace esas promesas y ya tuvimos una lección ya nos dimos cuenta que las redes sociales no sirven que nos sirven para lo que creíamos que iba a servir ¿no? nos sirven nos han causado ansiedad nos han causado problemas han causado suicidios o sea ya tenemos un ejemplo de lo mal que nos hizo el teléfono móvil de lo mal que nos hicieron las redes sociales y me parece como que todavía sobre eso decir bueno está bien no pasa nada y ponerle en la mano otro dispositivo que no va a ser otra cosa no va a ser diferente es que ya no te lo pone en la mano te lo pone en los ojos sí en el instrumento de entrada sí o sea ya es para mí es un bloqueo de uno de nuestros más grandes sentidos sin duda ya lo eran las pantallas pero todavía tenías esta como autonomía de poder tenerlo en la mano o no tenerlo ¿no? creo que las pantallas fueron la generación baby para entrenar al ser humano que nos estamos convirtiendo sí es brutal en ese baby en esos baby steps de la pantalla nos ganó la pantalla o sea hoy la foto como tú dices en la evolución tecnológica de redes sociales o de internet al final el resultado fue adicción y placer ¿no? ahora con la llegada de un dispositivo donde ahora es como pum te pongo una nueva realidad frente a tus ojos el cerebro no sabe discernir lo real y lo falso significa que la amplificación de lo que vimos en esa conquista de las pantallas ahora se va a amplificar hacia los sentidos y mundos virtuales que no estaban ahí en la BCI Jaime Rodríguez Urbina que es parte del grupo de la BCI tenemos un WhatsApp donde está toda la gente de la BCI nos preguntaba ¿qué tanto piensan ustedes que el Vision Pro de Apple define una tendencia? y justamente tú y yo nos volteamos a ver diciendo es una pregunta que pareciera de alguien que está descubriendo por primera vez una herramienta tecnológica yo presumo que Jaime Rodríguez tiene una experiencia amplia en tecnología pero aún así las personas con amplia experiencia en tecnología parecieran que están seducidas por la novedad a lo que tomé por responder hay dos formas de entenderlo como consumidor y como creador como consumidor Apple se sube a una tecnología fair que lleva más de 30 años de desarrollo o sea desde que la computadora se convirtió o se empezaba a convertir en personal comenzaron estas visiones de el alcance de lo que podría ser una realidad virtual con polígonos de aquel entonces ¿te acuerdas con el Game Boy? intentó lanzar sus propios su virtual no sé qué ¿te acuerdas? sí, sí por supuesto todos estos planteamientos Fer este tema tiene tantos años como tú tienes de vida o sea uno Apple no está entrando a algo nuevo sino algo que ya tiene un desarrollo de al menos de tres décadas hace más de tres años recordamos en la línea del tiempo Facebook se adelantó como movimiento corporativo en anunciar que ellos dejaban de ser una compañía de redes sociales y que ahora estaban diseñando todo el foco de la compañía hacia el metaverso y nos dejó ver la filosofía del metaverso que tenía obviamente la gente que no entiende de tecnología decía ¿y dónde está el metaverso? todo el año pasado todo el 2023 se trató de burlarse de la versión del metaverso sin entender que para llegar a ese destino que nos enseñó esa compañía tenía que haber estos hitos como el que está alcanzando hoy Apple lanzando yo puse le puse a Jaime que si escuchaba los podcast evidentemente sabe nuestra postura sobre el tema de la tecnología y los mundos virtuales o ahora lo que Apple deja de decir realidad virtual y lo llama como cómputo espacial es lo mismo solo que está brandeado by Apple en California pero es lo mismo made in China sí exacto made in China thinking in California produced en Malasia ¿sabes? es globalización pura pero es lo mismo en el camino se requiere muchísima evolución tecnológica pero sobre todo lo más importante que ahora creo que se va a acelerar Fer es la adopción si haces un paralelismo en cómo las redes sociales fueron adoptadas esto tal vez tome entre 10 y 15 años para que tú y yo como usuarios hoy tenemos un teléfono móvil hoy tengamos un dispositivo no estoy diciendo un Apple Vision Board Vision Pro sino algún dispositivo de los que salgan inclusive las réplicas o inclusive las versiones Air que vaya a lanzar Apple de este dispositivo las versiones ligeras sin embargo en esa década todos los que estamos escuchando este podcast seguramente ya tendremos o ya adoptamos algo de este mundo de la realidad virtual para eso el mundo del consumo es donde se puede ver inclusive la adopción masiva ya no de los cascos sino ahora de los pupilentes puede convertirse en esa industria que nosotros ya veníamos hablando de esta ahora desde el punto de vista del creador esta es una oportunidad por entender qué significa la experiencia de diseño espacial que es lo mismo de realidad virtual pero sobre todo la tecnología que va a correr dentro de ese lugar para resolver problemas por ejemplo ya llevamos 4 o 5 años con los conceptos de Web3 con Blockchain con el mundo cripto con la economía metaversica todas esas cosas ahora sumado con la IA van a crear una nueva plataforma así como lo conocimos en internet va a crear un nuevo internet una nueva capa de servicios un nuevo lugar donde van a correr todas estas ideologías de economía y sociedad en donde lamentablemente Fer al final ya sabemos hacia dónde va va hacia entretenimiento ocio y depravación y no hacia las cosas por las cuales pensamos que tú y yo lo que podría tener el potencial de ser internet ¿qué me preocupa de todo esto Fer? que los humanos solamente estamos consumiendo sin conciencia que vamos a usar estas herramientas tecnológicas para potenciar solo nuestro placer y adicción a la droga más potente de la historia el placer inmediato producido por la dopamina y en paralelo el planeta sigue en una fase de descomposición pareciera que todas las compañías tecnológicas apuestan a un mundo real en el que vas a querer escapar de ese mundo real y entonces vivir en un mundo ficticio así como en algún momento nos lo mostró el libro de Ready Player One o terminábamos viéndolo en el cine estamos volando a ese escenario y eso me entristece porque la humanidad está consumiendo tecnología sin conciencia tenemos herramientas tecnológicas divinas con conciencias primitivas la humanidad se está perdiendo en un abismo en espiral esa es una pregunta que dejo en la mesa aunque lamentablemente sé cuál es la respuesta y probablemente este consumo tecnológico esté potenciando esa caída en un mar de inconsciencia ojo tú y yo somos gente de tecnología tú y yo vamos a tener un Apple Vision Pro y como buenos consumidores de Apple después de estar más de tres décadas en relación con la compañía nunca consumimos aparatos de primera generación de Apple porque sabemos cómo funciona la versión 1 versus la versión 2 versus la versión 3 este no es el momento de comprar un Apple Vision Pro a menos de que quieras solo participar en ese club de los que tienen antes que nadie un dispositivo que va a provocar historia pero si lo usas bien y desde el punto de vista de creador ves el potencial como para difundir contenidos de buena calidad como para potenciar las clases a través de nuevas plataformas y explicaciones a través de VR la creación de un avatar dentro de un mundo donde alguien puede entender cómo significó o cómo se veía la conquista de España en América todas esas cosas las vamos a comenzar a ver y ese es el potencial real de un Apple Vision Pro pero que lamentablemente está bañado por esta capa de inconsciencia humana yo la verdad no pienso utilizar la herramienta yo sé que lo que voy a decir es muy fuerte y posiblemente en años pueda estarme tragando mis palabras pero para mí no es importante usar esta tecnología para enseñarle a mis alumnos nada en realidad o sea creo que lo mejor sigue siendo la experiencia uno a uno la experiencia de tocar de sentir de entender para mí esto es un bloqueo que inhibe en muchos sentidos los procesos de creatividad porque es algo que ya está dado o sea al final del día es como decirte no sé como inhibir todas las posibilidades de lo que tú puedes imaginar y pensar y sembrarte esto es la realidad este es el mundo esto es así ¿no? yo la verdad no considero ya no ya fui joven y ya caí muchas veces en esa promesa de que esta es la oportunidad para crear nuevo contenido en un nuevo límite es no estás tomando postura si para mí no es la ninguna oportunidad de ninguna cosa la única oportunidad y los únicos que hacen media de todo esto van a ser los que empiecen a desarrollar aplicaciones que para nada van a tener que ver y los dueños de la tecnología y los dueños de la tecnología que para mí esa es la fase que falta complementar en tu análisis que hiciste de hay dos formas de entenderlo no hay dos formas de entenderlo hay más formas y una adicional es desde el punto de vista de quien crea la tecnología es que eso me refiero con los creadores o sea los creadores de eso alguien puede utilizarla como una herramienta de conquista cultural sí y ya está pero es creador es una decisión pero además o sea me resulta muy muy chistoso como es que esta tecnología ya existe y de hecho muchos se hizo como un meme en internet sobre los usuarios de MetaQuest que decían pues que esto ya lo hacía MetaQuest claro y por supuesto ya lo hacía pero no fue hasta que Apple lo saca cuando todo el mundo dice ah sí está padrísimo pero claro es parte de la reputación que se ha hecho Apple en el diseño y en la estética del diseño pero más allá de todo eso más allá de la estética y de lo bonito o no que pudiese lucir el dispositivo que además es que le quiero contar esto a mi yo del pasado y neta sé que se reiría o sea no es con las imágenes de las personas caminando en la calle con sus es absurdo o sea es absurdo o sea cuéntale esto a alguien y dile oye va a haber personas que van a usar esto en la calle y sabes Fer en ese mundo de lo absurdo hoy ya es absurdo que en una mesa estemos sentados todos imagínate en un café en un restaurante en donde estamos citados para platicar pero cada quien está viendo su pantalla aislado pero platicando dentro de ese mundo digital y cuando tú lo ves como observador te das cuenta que hay una ruptura ya social con la llegada de este tipo de artefactos que pasa en 10 años vamos a empezar a ver restaurantes donde vamos a ver el mismo comportamiento pero ahora en lugar de estar viendo con su cuello bajo a una pantalla todo el mundo va a tener en sus ojos ese mundo frente a ellos y vamos a perder esas conversaciones yo coincido contigo Fer a mí no me gusta el mundo de la simulación amo las experiencias reales yo creo que aquí en este momento de nuestra vida hay que tomar una decisión muy valiente decidir abrazar el mundo real o perderte nuevamente en la potencialidad de ese mundo digital me duele con todo el alma porque mi niño de 17 años o el de 15 cuando entró en este mundo digital por primera vez y comenzó a imaginar cuando todo esto llegara a las manos de los humanos y las cosas fabulosas que iba a significar hoy veintitantos años después 30 años después le digo no pasó John pero lo que pasó fue puro entretenimiento puro ocio pura adicción al placer ¿qué va a pasar con este punto medio de las Vision Pro? ya sabemos la historia es que ni siquiera es ocio el ocio creo que es todavía un elemento mucho más creativo en muchos aspectos o sea para mí en el ocio tienes oportunidad de elegir y aquí no o sea estás adormecido estás controlado estás sin poder en el momento que más se necesita y además o sea tampoco me quiero acá aventar mis teorías de conspiración pero es es impactante cómo está alineado en el sentido de en el momento que más se necesita nuestra atención en el momento que más se necesita que estemos despiertos alertas en las decisiones que se están tomando en nuestros países es año de elecciones ya lo hemos dicho y sale esto y es como no puede ser el timing para ellos fue perfecto ¿no? ¿qué hacer como creativo Fer? porque este podcast algo que tú y yo hemos platicado es que cuando hablamos de la realidad que exhibimos en este podcast en el fondo se siente doloroso y la pregunta es ¿qué hago en ese mundo? yo creo que aquí podríamos enlazarlo este tema introductorio al siguiente y entonces en agrupamiento de todos los temas dar una conclusión de lo que desde mi perspectiva podemos hacer ok bienvenidos a Creative Talks Podcast en esta edición de Creative Talks Podcast ¿por qué los neuropsicólogos abogan por la restricción total del uso de dispositivos móviles en secundaria? los senadores de Estados Unidos arremeten contra las redes sociales por no proteger a los menores ¿qué es la autonomía de la atención y por qué es una habilidad necesaria? y para los suscriptores de Patreon te damos consejos de prácticas estoicas para tu proceso creativo disfruta esta edición de Creative Talks Podcast Radar activamos el radar de tendencias de Black Creative Intelligence y te traemos la tendencia que más llamó nuestra atención Radar en Creative Talks Podcast John la razón por la que quería enlazar los temas es porque al mismo tiempo que está pasando todo este hype de los Apple Vision Pro sucede que los senadores de Estados Unidos están arremetiendo en contra de los creadores o dueños de las redes sociales y el reclamo es que no protegen a los menores de hecho voy a citar tal cual está una frase que se hizo dentro de una audiencia en el Capitolio y dice así ustedes y sus empresas sabemos que no es su intención pero tienen las manos manchadas de sangre hacen un producto que mata gente este reclamo lo lanza el senador republicano Lindsey Graham en su discurso y obviamente recibió una ovación por parte de público que se encontraba ahí presente por todo lo que está pasando y lo que ha pasado con las redes sociales o alrededor de las redes sociales en primer lugar por la parte de los depredadores sexuales que son uno de los grandes problemas que encaran las infancias y las adolescencias en redes sociales otro es el tema de los estándares de belleza que son imposibles cada vez de alcanzar y como eso está teniendo una afectación donde ya hay jóvenes que se están operando y haciendo cirugías para parecer un filtro o sea ya no para parecer un ser humano más delgado o con un estándar de belleza tal sino ya esta dismorfia corporal que están teniendo ahora ya les está llevando a tomar decisiones como hacerse cirugías o implantes para parecerse cada vez más a esos filtros que hay en redes sociales por otro lado pues los trastornos psicológicos los trastornos de alimentación la depresión que muchas veces lleva al suicidio también el crear esta adicción a la dopamina de la cual hemos hablado muchísimas veces aquí el ciberacoso y pues esto se une a reclamos no solamente obviamente de estos senadores sino también de los padres de familia que están preocupados porque no saben qué hacer ya esto se salió de las manos organizaciones especializadas legisladores que se han reunido para acusar y señalar a las compañías de no estar haciendo lo suficiente para proteger a los menores y mientras tanto se llenan los bolsillos gracias a esa falta de control y sabes Fer en el contexto donde está ocurriendo todo esto estamos en un año electoral global y recuerden lo que Facebook le hizo a Estados Unidos cuando fue año electoral o sea uno de los grandes documentos que leímos hace dos episodios era los riesgos que estaba detectando en este momento el año y uno de los temas principales era lo que la IA le iba a provocar a la información y esa información se está distribuyendo en estas plataformas digitales entonces no han arreglado nada o sea estamos en exactamente ese mismo año de elecciones que vivimos hace ocho años donde está sembrado todo para que todo este monstruo digital pueda alterar la realidad y finalmente ocurre en este contexto este reclamo sí pero ahorita no se profundizó en ese tema electoral sino más bien ahorita el tema son las infancias y las adolescencias lo entiendo pero se suma a todo lo que ha venido ocurriendo que las redes sociales han hecho un lado o sea por ejemplo yo no soy fan del tejano Ted Cruz yo no soy fan cuando analizas un poco la historia de cómo se ha comportado pues es muy cuestionable sin embargo él hasta para él un tipo como él le dice en su cara a Zuckerberg de oye a ver en tus palabras de poder tener un control sobre lo que está pasando en Instagram y que hay contenido sexual ilícito lo único que hiciste fue poner un botón que advertía sobre el contenido pero luego al lado otro botón de ver el contenido de todos modos sí al final le dice en su cara en qué diablos estabas pensando sí que eso es a lo que quiero llegar a ver esto no es solo en contra de Facebook estamos hablando de Mark Zuckerberg porque es como al que más recibió todos estos señalamientos pero estaban citados por supuesto él también Linda Yacarino que ahorita es quien se hace cargo de X Shusi Chiu de TikTok Jason Citron de Discord y Ivan Spiegel de Snap ¿no? sí y bueno pues tras ellos estaba el público pero no solamente insisto los senadores o las personas que legislan que estaban ahí sentadas sino también estaban padres de familia y creo que eso fue lo más duro al menos para mí de ver eso fue lo más duro yo no vi toda la sesión vi fragmentos y en los fragmentos que vi pues los padres están desconsolados porque son padres algunos de ellos que perdieron a sus hijos ¿no? a causa de cualquiera de estas razones que ya mencioné anteriormente y eso a mí sí me dolió o sea ya no es un tema de ay mi hijo pasa mucho tiempo en internet ¿sabes? es un tema de esto destruyó a tal nivel que lo llevó a tomar una decisión a tal nivel que destruyó la familia ¿no? y creo que la insensatez porque no sé cómo llamarla de otra manera con la que Zuckerberg responde de ay pues lamento todo lo que ustedes han pasado nadie tendría por qué sufrir este tema y por eso invertimos tanto y seguimos emprendiendo esfuerzos en todo el sector para asegurar y es como terminó en un discurso de y entonces viva la familia ¿no? y es como güey o sea no puede ser no puede ser o sea no puede ser porque eso lo único que demuestra es que no no están haciendo nada y no les importa si no les importa lo ven como con risa porque ojo es el senado o sea es como de la gente que no entiende de internet está comenzando a ser más crítica que los críticos de internet y sabes que está haciendo facebook en paralelo o sea y ya lo hablamos hace dos episodios también cuando hablaste de TESCREAL la filosofía que hay detrás de todos ellos pues Zuckerberg está comprando tierras brutales en Hawái para construirse su Zuckerland es decir está empezando a construir una pequeñita ciudad para él en donde además tiene subterráneos antibombas si es como un búnker es un búnker y a la comunidad donde está comprando todos estos terrenos que se llama Kawai que no es como el Kawai que vemos de Japón sino así se llama Kawai el lugar específico de Hawái donde está comprando estos lugares está arrasando es decir está gentrificando en la zona porque quiere es como si supiera que habría en algún momento de los siguientes meses y años tener que escapar a un lugar y sobrevivir algo está construyendo desesperadamente ese lugar Fer y esto te habla un poco de las prioridades de la visibilidad que está teniendo este grupo de personas de TESCREAL con la filosofía y la verdad es que están dándonos plataformas como lo dijimos al inicio del podcast solo para dormirnos y esto lo quiero enlazar con otro tema porque esto está pasando en el mundo ahora mismo ok ya Estados Unidos está intentando o al menos desde el Congreso hacerse cargo señalar y hacer de alguna manera otra justicia a todas estas personas y tomar control de las redes sociales e insisto esto está muy enfocado a infancias y adolescencias porque son quienes son más vulnerables todo mundo lo somos pero ellos más por la fase en la edad en la que están por otro lado en España existe o sea yo no tenía idea un movimiento que se llama adolescencia libre de móviles que está encabezado por la profesora de neuropsicología de la Universitat Abad Oliva de Barcelona y bueno ella se llama Marina Fernández y ella está abogando por retrasar el uso de los smartphones o de los teléfonos inteligentes hasta que las habilidades cognitivas y psicológicas estén plenamente desarrolladas y esto con la intención ah por cierto eso no ocurre hasta después de la adolescencia y esto con la intención pues de todo lo que está pasando porque también en España los índices de suicidio en adolescentes están creciendo muchísimo y mucho de ello se debe a este tema de no sentirse suficientes porque todo el tiempo te estás comparando y es algo que comento mucho contigo John de por si la adolescencia es un periodo difícil creo que ser adolescente en este momento lo es aún más y ella menciona lo siguiente lo voy a decir tal cual lo dijo ella hay gente en Silicon Valley que con lo que ingresan cada vez que nuestros hijos usan un dispositivo ingresan económicamente hablando exacto matriculan a los suyos en un elitista colegio libre de móviles o sea básicamente lo que dijo es por cada peso que ellos ganan de estar enviciando a todo el mundo mientras tanto ellos con ese dinero lo usan para la educación de sus hijos en colegios que ni siquiera internet tienen es lo que pasaba con Jobs una de las grandes críticas antes de morir cuando el ipad empezó a crecer como el dispositivo más velozmente adoptado le decían ¿por qué tus hijos no tienen ipad Jobs? y Jobs decía porque son dañinos hubo un cortocircuito en el mundo crítico de la tecnología porque es a ver espera estás vendiendo ipads a la gente pero no le estás dando los ipads a tus hijos porque son dañinos y él decía sí tienen prohibido en la casa tener un ipad eso no te decía nada cuando tú como consumidor tecnología tú y yo comenzamos con el mundo de la tecnología cuando ya éramos ya no niños o sea tu primer teléfono llegó probablemente a tus 17 años 15 años como 15 sí ya no eras un niño de 8 ya tu motricidad aún así éramos adolescentes es lo que quiero decir pero digamos que ellos están ya esta universidad o este movimiento de universidades está prohibiéndole a los niños tener acceso a la tecnología hasta que sean adolescentes o sea digamos que tú y yo somos el ejemplo de una sociedad creada donde no había tecnología como lo hay hoy y conocimos la tecnología en nuestra adolescencia y aún así caímos en la adicción de las pantallas ¿no? para Steve Jobs él lo sabía y aún así vendía un dispositivo no porque fuera dañino el aparato eso lo quiero decir con total plenitud la tecnología no es mala lo que es mala es el uso de la tecnología que le damos nosotros no pero ahí sí quiero hacer un punto porque esa es también una falacia esa frase exime de toda culpa a los demás a los creadores de tecnología ajá y creo que es entiendo la tecnología no es buena ni mala y sé que es una frase bastante cliché es que déjame terminar el punto sí pero a lo que voy es sí es mala en el momento que y a eso quiero llegar y donde lo quiero enlazar en donde tú creas un algoritmo que sabes que está hecho y destinado eso es no ética ok sí exacto y la razón por la cual ojo el algoritmo de facebook y para la gente que no lo estudió tú y yo lo estudiamos profesionalmente el algoritmo de facebook antes de entrar a su fase comercial era un algoritmo que recomendaba contenido de valor lo mismo le pasaba a twitter lo mismo le pasó a pat y a un chorro de redes sociales que ya la gente ni recuerda el algoritmo privilegiaba contenido de valor pero con la llegada de toda la parte comercial eliminaron el algoritmo de recomendación para crear un algoritmo restrictivo que potenciaba solo contenido popular en pos de la comercialización de los contenidos de valor eso arruinó todo el modelo así que sí fue poca ética y yo lo que o sea yo el hueco importante Fer que le reclamo a toda la compañía a todas las compañías de tecnología que siguen el día de hoy creando artefactos apps y algoritmos es que si yo sí sigo creyendo para mí no es una falacia la tecnología no es mala pero también el creador de esa tecnología está obligado a enseñarte el correcto uso de esa tecnología y hasta el día de hoy no existe ni el correcto uso de parte de los creadores de esa tecnología ni siquiera el correcto uso de las escuelas que deberían enseñarnos como una habilidad más el correcto uso de esa tecnología es decir hay un abismo entre un arma que se nos puso en las manos y que el arma disparaba y quizá probablemente era utilizable para otra cosa pero empezamos a dispararnos entre nosotros y de repente los dueños creadores del arma dicen no pues es culpa de ellos al usarla lo entiendo perfecto pero nadie nos enseñó y hasta el día de hoy nadie nos sigue enseñando el correcto uso de estas herramientas es que a eso quiero llegar no hay un correcto uso de Facebook y eso es verdad y ya se ha investigado y todo esto que dijiste del algoritmo si es verdad pero me gustaría agregar otra cosa en Silicon Valley se desarrolló una universidad única y especialmente para entender el comportamiento cognitivo y neuronal del ser humano y así poder agudizar potenciar y potenciar los vallas cognitivos para poder satisfacer a los anunciantes que al final del día para eso se creó el algoritmo para poder satisfacer a los denunciantes y ponerle en charola de plata a las personas y sus comportamientos la idea de cuando entró el mundo comercial cambio entonces el punto es que ellos no hay una forma correcta de usar Facebook porque Facebook no está hecho para las personas está hecho para los anunciantes entonces aunque viniera con un manual y un instructivo pero antes no sí pero el antes duró un año fueron como ocho años donde no había ni modelo de negocio y todo el mundo le preguntaba a Zuckerberg qué chingados vas a hacer con esto si solo estás bajando dinero y no creando dinero cuando tuvo en su board a toda la gente diciendo dame dinero de vuelta fue cuando cambió y cuando se arruinó todo lo mismo le pasa a Twitter lo que ponía por ejemplo todas estas plataformas fueron creadas para conectar con personas yo utilicé Facebook los primeros ocho años y potencié contenido exquisito hoy ya no porque hoy se convirtió en un págame y entonces ese págame es al contrario págame tú cabrón por eso creamos la economía de creador pero sí entiendo Fer sí entiendo el punto el tema es que todo esto en cuanto llegan los capitales de inversión para provocar que tú generes dinero no han logrado no hemos logrado como humanidad poder crear algo que conserve la naturaleza por la cual fue creado sino ahora está creado diseñado o alterado para provocar la economía que ellos necesitan tener para justificar las inversiones que hicieron bueno pues justo por esa razón este grupo de adolescencia libre de móviles está abogando porque de acuerdo a las propias investigaciones pues no no estamos listos nuestra mente nuestra gestión de emociones de quienes somos apenas está definiendo y no estamos listos para utilizar este tipo de tecnologías ahora eso me lleva a un ejemplo que se aplicó en Massachusetts regresamos a Estados Unidos en donde hicieron un pues yo le voy a decir así un experimento en el que en una escuela estudiantes y profesores pues decidieron prohibir los teléfonos inteligentes en el campus y los resultados fueron magníficos o sea al principio como toda adicción pues pasó este tema del síndrome de abstinencia donde se siente que no vas a poder vivir sin ese dispositivo y pues sí tuvieron que pasar esa curva pero después vinieron cosas increíbles porque en lugar de darles un teléfono un smartphone les dieron algo que llamaron Light Phone que es como un teléfono pues tonto si lo queremos decir así porque tiene funcionalidades limitadas entonces nada más puede hacer llamadas enviar mensajes de texto y no puede encargar ningún tipo de aplicación o sea ningún tipo de aplicativo nada y bueno pues son como una baraja de cartas con pantalla de esa viejita blanco y negro ese es el teléfono y entonces este a raíz de esto ya la la escuela está mejor en todos los aspectos es decir los estudiantes se comprometieron más con las clases estuvieron con menos interrupciones tuvieron más interacciones y más significativas es decir cambió un montón la dinámica social la dinámica de aprendizaje la dinámica de comportamiento dentro de esta de este lugar esto me dio esperanza porque a ver yo antes y cada vez soy menos tecno optimista yo antes pensaba lo mismo que tú era como que la tecnología va a impulsar al ser humano yo me di cuenta que no por eso decía cada vez creo menos en eso pero en lo que sí creo es en este poder en este poder de la reconexión humana y cuando ya tenemos ese poder de la reconexión humana entonces sí puedes usar cualquier herramienta para complementar o para para explorar etcétera y y coincido con una de las cosas que dijo uno de los investigadores que se llama Arnold Glass que es una persona que ha investigado muchísimo sobre el impacto de los teléfonos móviles en el rendimiento de los estudiantes y y él decía que esto es un problema no solamente en Estados Unidos es un problema global no porque porque la calidad de la atención está disminuyendo los chicos ya nos están comprometiendo en las clases ya ni siquiera solo no los están escuchando o se están distrayendo es como ya están en otra cosa en donde ya no les permite concentrarse no y además les provoca todos estos trastornos y síndromes de ansiedad a mí lo que me gusta de este tipo de experimentos y yo no estaba antes a favor de la prohibición pero hoy me doy cuenta que no hay otra manera al menos mucho más ágil y reactiva de activarse en este momento yo lo llamaría restricción porque cuando al humano lo prohíbes haces que desee más eso que está prohibido claro creo que lo que está pasando y esto es un tema de equilibrio yo a nivel personal lo voy a hablar a nivel personal luego lo voy a enlazar con el experimento yo el teléfono móvil ya no vive en mis manos o sea está ahí porque el sistema como está diseñado de tener un teléfono móvil porque si no no funcionan otras apps en otros lados o sea te obliga a tener un teléfono móvil pero yo desde hace tres años te decía Fer ya no necesitamos un teléfono móvil y comencé eliminando las redes sociales es decir no me prohibí a no tener contacto con ese mundo digital sino restringí por una sola razón mi atención estaba siendo diluida mis habilidades estaban siendo entorpecidas la forma en la cual pensaba estaba siendo totalmente machacada por los algoritmos y de repente me convertí en ese zombie adicto a placer inmediato que no era nada así que yo si veo Fer que ese equilibrio entre los humanos donde colocamos nuestra atención y si una parte de ella es digital inevitablemente pero la pregunta es qué hacemos con esa atención y de repente en tu día a día decidir oye cuántas veces cuántas horas estás dedicándole al día eso y en dónde podrías dedicarlo para abrazar a la esposa que amas o al esposo que amas o a tu hijo o dedicarle a ese proyecto que siempre te quejas de que nunca lo haces y ahora puedes hacerlo es quítale el poder a esos dispositivos ya restringe el acceso que eso me lleva a la parte final con la que quiero cerrar todos estos temas a ver vamos a conectar comenzamos hablando del Apple Vision Pro y de lo posible decadencia que eso traiga consigo en temas de interacción humana y de cómo nos comportamos y de quiénes somos en este planeta después nos fuimos con este tema que está pasando en Estados Unidos y el señalamiento a los dueños de las redes sociales que se les está acusando de todo lo que está ocurriendo con las infancias y adolescencias y luego vimos que hay algunas resistencias por ejemplo en España con esta organización y este ejemplo que con el que cerramos en donde se estaba usando un Light Phone en lugar de un Smartphone para permitirles a los chicos pues engancharse más con la realidad ¿no? y cómo cerramos esto entonces ¿qué hacemos? ¿qué nos toca? hace rato ustedes no lo saben pero yo soy una persona que funciono muy bien si en la mañana salgo a caminar y sé que puede parecer como inverosímil caminar pero la verdad es que a mí me ayuda muchísimo me ayuda muchísimo entenderme a concentrarme y a muchas cosas y hoy regresando de la caminata le decía a John que encontré la respuesta como que me fui pensando de a ver cuál es la respuesta ante todo esto que está pasando y desde mi perspectiva es la siguiente he leído a lo largo de estos últimos tres o cuatro años toda clase de reportes listados conclusiones argumentos sobre cuáles son las habilidades del futuro y en algunas de ellas coincido muchísimo pensamiento crítico pensamiento analítico la creabilidad resolución de problemas complejos y en todo eso estoy totalmente de acuerdo pero hay una cosa que precede a todas ellas y que es muy obvia y quizás por su obviedad no se menciona pero es necesario mencionarla y que no está explícitamente en ninguno de estos listados que estoy comentando y es la autonomía de la atención nadie nos está enseñando a reclamar la atención y eso es algo que cada vez va a ser más necesario porque cada vez tenemos más estímulos y dispositivos que están luchando por esa atención ¿qué es para mí la autonomía de la atención? el uso consciente y voluntario de nuestra propia atención porque me di cuenta que sin atención no hay nada sin atención no hay conciencia sin atención no hay conocimiento por eso debemos desarrollar y abogar por el cultivo la protección y el cuidado de la atención ¿y cómo se hace eso? tal vez lo que voy a decir es una obviedad pero resulta para mí confortante y reconfortante porque es poniendo atención a la atención porque donde está tu atención está todo a tu realidad se construye se crean los constructos de lo que es real o no es real para ti y es por eso que es muy importante ¿qué mecanismos ahora mismo yo estoy utilizando para poner atención a mi atención y tener esta autonomía de mi atención primero lo que ya mencionó John entender por qué cuándo cómo uso los dispositivos y tecnologías digitales en primer lugar pero también está acompañado por un mecanismo en el que yo me conecto conmigo misma y sin entrar en temas metafísicos y más allá de lo físico quiero decirte que el tiempo que pasas contigo mismo jamás es un desperdicio y al menos así yo lo he explorado y lo he experimentado ¿cómo pasar tiempo contigo mismo? pues tú deberás saberlo yo te lo acabo de comentar para mí pasar tiempo conmigo misma es caminar porque voy concentrada en mis pensamientos al principio me ponía podcast y decía voy a aprovechar el tiempo y voy a escuchar un podcast pero últimamente las últimas tres veces que he salido me doy cuenta que no ¿por qué? porque ponerte otra vez audífonos al menos a mí mi perspectiva me di cuenta que es otra vez no me estoy poniendo atención le estoy poniendo atención a la charla que estoy escuchando a lo que estoy oyendo pero no me estoy poniendo atención a mí y decidí forzarme y me costó trabajo ponerme atención estar con mis pensamientos estar abrumada por todo lo que me viene en la mente y observarlo y atender a mi atención esa es la forma que a mí me resultó no estoy diciendo que ahora todo el mundo tiene que salir a caminar en las mañanas tú deberías encontrar tu propio mecanismo hay quien lo encuentra mientras se baña mientras corre mientras come no lo sé tú lo vas a encontrar y tú sabes porque te conoces mejor que nadie pero encuentra un mecanismo para conectar contigo mismo y tercero pasa más tiempo o al menos la misma cantidad de tiempo que inviertes en redes sociales o en estar entretenido en cualquier sistema o plataforma si pasas tres horas en un maratón de Netflix pasa esas tres horas con tu familia o pasa esas tres horas haciendo algo que realmente disfrutes algo que realmente te conecte con los demás esas serían para mí tres puntos iniciales para hacer un reclamo de nuestra atención y desarrollar esta nueva habilidad que no es nueva por supuesto pero lo es nueva para mí porque me di cuenta que nadie nos está hablando de eso de la autonomía de nuestra atención y esa es una habilidad que debemos enseñarles y transmitirles también a las infancias y a las adolescencias y voy a cerrar con esto hace unas horas leía en LinkedIn a un chico que sin ninguna clase de reflexión publicaba les voy a pasar una guía para usar chat GPT para que los niños la usen y ahí ya mi cabeza con todo esto que traigo a la mente es un dismatch es como no deberíamos preocuparnos en este momento porque los niños usen chat GPT deberíamos preocuparnos por enseñarles esto la autonomía de su atención lo valiosa que es lo preciada que es que los niños sepan qué significa ser humano qué significa ser antes de luego usar y hacer y como parte de ser pues entender que su atención es algo muy valioso y por la cual allá afuera todo el mundo está luchando y está peleando por ella y por eso mismo desarrollar en ellos como parte de su ser la autonomía de su atención qué es la atención qué significa cómo la atención es importante cómo la atención nos permite conocer nos permite ser conscientes creo que hoy más que nunca es esa la posible respuesta en medio de todo esto que está ocurriendo y que posiblemente nos está abrumando pero desde mi perspectiva esta es la salida pero en el episodio anterior para la gente que está suscrita en Patreon hicimos un ejercicio de cómo ver el tiempo y dónde pones atención es un ejercicio te acuerdas de asteriscos y bolitas y cuadrados uno de los primeros pasos para poder tú saber en dónde estás poniendo la atención es identificar en dónde estás poniendo la atención y este ejercicio te ayuda a entender en dónde estaba tu flujo energético del día y entonces poder decidir en dónde quieres poner foco y en dónde no creo que hoy la justificación de todos es es que no tengo tiempo es como ok te lo creo no tienes tiempo en serio te lo creo yo estuve ahí claro no tienes tiempo no porque no lo tengas sino porque desperdicias exacto en dónde estás poniendo la atención es como si lo pones en términos de comida estoy comiendo todo el día John porque no estoy saludable qué estás comiendo sería la pregunta ah pues este mi café en la mañana luego las tortas y tamales luego snacks ok estás comiendo pero no te estás alimentando por lo tanto estás enfermo aunque comas te enfermas lo mismo con el tiempo que pasas poniendo atención en dónde estás poniendo atención estás en la noche poniéndole dos o tres horas antes de dormir según tú para tomar el sueño viendo tiktok uff estás perdiendo y regalando dos horas valiosas o de sueño o de poner atención en cosas que realmente tienen valor en ese en esa auditoría personal de la atención que nadie nos enseñó como dice Fer y nadie nos ha puesto ese nivel de conciencia pues ahora tienes que hacerlo y no como un mandato puedes decidir John cállate yo quiero seguirme entreteniendo y ya está pero en este momento requiere que la conciencia que tienes del tiempo porque ojo si tú no decides por tu tiempo alguien más está decidiendo en dónde debes de poner ese tiempo y perder ese poder me parece brutal o sea me parece algo que no podemos permitir no tú y yo estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black Fer y con esto llegamos al fin de Creative Talks Podcast gracias por estar nuevamente en esta edición fue de largo aliento fue básicamente un tema analizado en tres partes pero yo coincido contigo estamos en un punto en donde la tecnología ya rebasó a la conciencia humana y cuando ocurre eso necesitamos recuperar cuanto antes porque todavía no está tan lejos todavía se puede tener control y sobre todo ese tipo de personas como tú y yo que estamos conectadas con estas herramientas en el día a día de lo que hacemos pero también estamos viendo a futuro lo que podría ocurrir si no nos damos cuenta de esta falta de conciencia y de este poner atención sí como lo mencioné y con eso quiero cerrar si no hay atención no hay conciencia entonces ese es el primer paso para cualquier tipo de pensamiento pensamiento crítico pensamiento analítico es darse cuenta darte cuenta de a dónde estás poniendo tu atención reclama tu atención regresa haz que regrese a ti porque es tuya te pertenece y despréndete y emancipate de lo que sea que te esté quitando la atención pon foco en lo que realmente te importe a ti y en lo que realmente importa en tu vida porque al final del día todo eso se está capitalizando para alguien más entonces ese sería mi último comentario gracias por acompañarnos por estar hasta acá recuerda que la siguiente parte es exclusiva solamente para los suscriptores de Patreon hoy vamos a revisar cinco principios estoicos que pueden y están totalmente relacionados con la creatividad y nos pueden ayudar a desarrollarla y a profundizarla mucho más Fer también una noticia para la gente que ya se postuló para el FBS comienza la fase de comenzar a confirmar a los que tienen un ticket ya empezó a suceder a lo largo de estos días pero digamos que a partir de ahora el FBS está sold out ya no podemos recibir más personas en postulaciones así que si te postulaste estamos en la fase de que te vamos a dar una respuesta si como se los mencionaba en otros espacios todas las personas van a recibir una respuesta sea positiva o negativa y para quienes no puedan asistir no se preocupen también vamos a tener algunas otras formas de distribuir este conocimiento y este contenido pero a quienes si puedan asistir y reciban su ticket pues me va a dar muchísimo gusto verles ya estamos ansiosos estamos a unos días gracias por hacer de esto un sold out tan rápido recibimos muchísimas solicitudes y por lo mismo seguimos revisando seguimos pero ya estamos en la fase final a más tardar el 15 de febrero es cuando recibirán las noticias o la notificación así que estén atentos atentas y nos vemos nos vemos en el futuro escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro BlackBot House presentó ¡Az! 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 ¡osh!